La evolución e involución de la humanidad no se ha gestado de manera equitativa por todo el planeta, sino que mientras en un lugar se experimentan avances tecnológicos y sociales significativos, en otros se están gestando cosas de edades remotas. Hay contrastes muy paradójicos en la historia del mundo que definitivamente dejan pensando. A continuación, los datos históricos que podrían cambiar la percepción del tiempo. Oxford es más vieja que Tenochtitlán. La universidad más prestigiosa de Europa comenzó sus actividades académicas en el año 1096, a pesar de que fue constituida oficialmente en 1249. La gran ciudad erigida por el gran imperio de los Méxicas, al sur de México, fue fundada en el año 1325. La computadora del Apolo 11 La misión espacial Apolo 11, que se realizó entre el 16 y el 24 de julio de 1969, supuestamente llevó al hombre a la luna. La computadora que se utilizó funcionaba a una velocidad de 1024 MHz. En 1996, salió al mercado la calculadora TI-83, que funcionaba 6 veces más rápido que la computadora utilizada para la misión en el espacio. El primer vuelo y el primer alunizaje. La primera vez que el hombre pudo volar fue en 1903, cuando los hermanos Wright crearon un aeroplano que les permitió desplazarse en el aire por algunos minutos. 66 años más tarde, en 1969, el hombre pisaba la luna por primera vez. Las pirámides y el mamut lanudo. El mamut lanudo fue un mamífero que habitó el planeta hace mucho tiempo. Los restos más antiguos tienen cerca de 150.000 años. Se declaró extinto en el año 1700 a.C. Las pirámides en Egipto se comenzaron a construir en el año 1650 a.C., pero para esa época, la pirámide de Giza ya tenía mil años de antigüedad. La guillotina en la modernidad. Lo que se conoce como modernidad es el tiempo comprendido después del siglo XV. En Francia, la pena máxima para los presos era la guillotina, y fue así hasta 1979, mismo año en que se estrenó la famosa película La Guerra de las Galaxias en Estados Unidos. Mientras tanto, en Francia, algunos condenados eran sometidos a la guillotina. La última decapitación se llevó a cabo el 10 de septiembre de 1979. El dinosaurio más antiguo. El estegosaurio fue una especie que habitó este planeta a finales del periodo jurásico. A pesar de que el tiranosaurio rex es el más famoso y conocido, por ser el protagonista de muchas películas de ciencia ficción, tiene una antigüedad de solo 65 millones de años, mientras que el estegosaurio existía desde hace 150 millones de años. Población mundial. Cada 40 años, la población total se duplica considerablemente. En 1968, la población era de 3.557 millones de personas, y para 2016, fue de 7.400 millones de habitantes. Entonces, se podría decir que cada día nacen 200.000 personas, aproximadamente. Nintendo y Jack el Destripador. La famosa compañía de videojuegos se creó en Japón el 23 de septiembre de 1889. Y justo en ese momento, Jack el Destripador cometía toda clase de crímenes atroces en las calles de Londres. Igualmente, por esa época se iniciaron las obras de construcción de la mítica Torre Eiffel. Viena. El hogar de grandes personajes de la historia. Esa fue la ciudad más cosmopolita de la época. Fue el hogar de grandes artistas, músicos y escritores. En 1913, fue el hogar de personajes como Hitler, Stalin y Freud, quienes presuntamente frecuentaban los mismos lugares, pero al parecer, no se conocían entre sí. El hogar de grandes personajes de la historia. El hogar de grandes personajes de la historia. El hogar de grandes personajes de la historia. Gracias por ver el video.